A los dos amigos a este es su canal prospectos antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos también activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros futuros videos en el video de hoy te vamos a hablar sobre ex lanzador dominicano de los yankees que es enviado a la liga menores por uno de los peores equipos el derecho de White Soft de Chicago David García superó Weber sin ser reclamado luego de ser cortado después del primer mes de temporada de 2024 en MLB y fue asignado directamente a AAA Charlotte de acuerdo a lo anunciado por el equipo en sus redes sociales el dominicano no había sido cortado anteriormente y no tiene tres años de servicio en las grandes ligas por lo que no puede rechazar la asignación y tendrá que permanecer en la organización pero ya no ocupa un lugar en la lista de los 40 hombres García que alguna vez estuvo rankeado entre los mejores lanzadores prospectos del juego ahora de 24 años 25 a finales de este mes restó su valor en medio de actuaciones inestables en las menores superiores y algunas lesiones el derecho comenzó a tener problemas de control en el 2022 cuando dio bases por bola a casi el 16% de sus oponentes en AAA su comando aún no se ha recuperado como lo demuestra una tasa de base por bola de 14.3% en parte de 4 temporadas en AAA y tasa de boletos de 17% en 29 entradas en grandes ligas durante los últimos dos años los Yankees designaron en asignación a David García para asignación luego de la fecha límite de cambios la temporada pasada y los White Soft que están en plena reconstrucción los reclamaron de waiver pero no han podido recuperar su mejor versión los White Soft trasladaron al relevista David García a AAA Charlotte el jueves el derecho tiene marca de 1 y 2 con efectividad de 7.07 y un salvamento en 14 apariciones tiene marca de 4 y 7 con efectividad de 5.2 y dos salvamentos en cuatro temporadas con los Yankees y los Medias Blancas García de 24 años tuvo que aprobar extensiones antes de ser enviado a las menores los Medias Blancas tuvieron el peor récord de las grandes ligas con marca de 6.25 después de una derrota de 10 a 5 ante Minnesota el miércoles tuvieron libre el jueves antes de abrir una serie de fin de semana con San Luis cuando le dieron de baja de vigocía ascendieron a Pelarde de Roa el derecho clasificado por MLB Pipelín como el prospecto número 17 de la organización llevaba marca de 1 y 2 y efectividad de 8.74 con 11 apariciones como relevista esta temporada de Charlotte para hacerle espacio a Berroa en el roster el Cruz del Sur de Chicago designó para asignación al diestro dominicano David García García quien fue reclamado de la lista de weber de los Yankees en agosto del año pasado tuvo una foja de 1 y 2 con promedio de carreras limpias de 7.07 con un rescate y 14 partidos del año para completar sus movimientos del domingo los patiblancos también subieron desde AAA al derecho Bray Kelly y enviaron a Charlotte al diario Jonathan Cannon por otra parte tenemos que Lindor en los meses de Nueva York pasó de estar enfermo a ser el héroe saliendo de la banca durante días Francisco Lindor se había estado sintiendo mal pero la situación empeoró lo suficiente la noche del miércoles como para que el puertorriqueño pidiera salir del juego iba a vomitar en el campo corto dijo Lindor o a ser número 2 ahí donde se para el shortstop sintiéndose muy mal Lindor se fue a su casa donde su esposa Katie le había preparado varias cosas para cuidarlo junto a su lado en la cama Katie colocó agua medicamentos para la náusea Tylenol pedialitis y una bolsa vacía solo por si acaso apenas durmió y se despertó a un enfermo pero al llegar a recibir fluidos intravenosos Lindor comenzó a suplicarle al manager Carlos Mendoza que lo pusiera en la alineación sabía que iba a pasar con todo el venezolano Mendoza el manager se dio aún hasta cierto punto Lindor comenzaría en la banca el último juego de la serie contra los cachorros el jueves para luego entrar en algún momento durante el encuentro si era necesario como le dijo Mendoza mira te daré los primeros 4 o 5 innings libre porque sé que vas a estar a la altura y así lo hizo Lindor dos veces su doble de carreras como emergente acercó a los menas esta entrada antes de pegar otro doble de dos rayas en el uodécimo acto que le dio una victoria 7 por 6 sobre los cachorros es tremendo dijo el dominicano Stanley Marte jardinero derecho de los Mets cuando tienes a un jugador así que está lidiando con una enfermedad es súper incómodo que pudiera responder y dar dos hits importantes en ese juego en los momentos en que era necesario fue realmente especial Marte literalmente jugó un papel de asistente uniéndose a Ian Hunt y Bernard Gilkey para convertirse en el tercer jugador en los últimos 50 años en retirar a múltiples corredores en Hong en un extra inning su primer tiro fue un disparo 96.8 millas por hora desde el jardín derecho para poner a o al dominicano Christopher Morel quien intentaba anotar con un elevado de sacrificio en el décimo inning su segunda asistencia fue un disparo de 92.7 millas por hora en el décimo para mantener el juego por una carrera corredor automático en segunda en la parte baja del décimo los Mets aprovecharon cuando el revista venezolano Daniel Palencia golpeó a Harris Bear con un lanzamiento que pone la carrera de ventaja en base Lindor siguió con un turno de seis lanzamientos contra Palencia mandando el último envío hacia la esquina del jardín izquierdo para impulsar a ambos corredores esto le dio a Danny Young el último salvamento disponible del bullpen del Nueva York su primera victoria en las grandes ligas también engordó el crecimiento currículo de Lindor quien igualó al tope personal esta temporada con cuatro carreras impulsadas a pesar de haber salido desde la banca hoy fui un jugador de rol y de eso se trata que estés listo y disponible al momento de que el manager te requiera que tengas que salir desde la banca ¿qué te pareció esta noticia de David García? después de haber estado rankeado y comparado hasta con Pedro Martínez cuando sus años de prospecto a estar en lista de hueve y bajar a ligas menores de nuevo ¿qué le habrá pasado a este talentoso jugador que no ha podido reencontrarse con sus comandos de picheo en los últimos años? también un hecho heroico de Lindor en el partido de los Mets ya que eso da mucho de qué hablar ya que se puede exhibir la entrega que él hace y tiene con el equipo de los Mets de Nueva York grande Lindor ¡Gracias! ¡Gracias!